El comienzo de una gran historia. 1967 sería el año en que una de las mejores competencias deportivas comenzaría a escribir su historia, donde una franquicia deportiva pondría la primera piedra de los cimientos de este gran imperio. El Super Bowl I, también conocido como el Juego de Campeonato Mundial de la AFL-NFL, marcó el inicio de una tradición deportiva icónica. Celebrado el 15 de enero de 1967 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, enfrentó a los campeones de las dos ligas de fútbol americano profesional de ese momento, los Green Bay Packers de la NFL con marca de 12 victorias y 2 derrotas, y los Kansas City Chiefs de la AFL con marca de 11 victorias, 2 derrotas y 1 empate. A la cabeza de los jefes se encontraba el quarterback Lynn Dawson, que había sido el mejor quarterback de la AFL. Del otro lado de la moneda se encontraba quien más tarde sería una leyenda del equipo, Bart Starr siendo la estrella del conjunto en esa temporada. Vince Lombardi, entrenador de los Packers, lideró a su equipo hacia la victoria en un partido que simbolizó la fusión entre ambas ligas. Bart Starr, mariscal de campo de Green Bay, brilló con dos pases de touchdown y fue nombrado jugador más valioso del partido. Los Packers ganaron 35 a 10, coronándose así como los primeros campeones del Super Bowl, inmortalizándose en los libros de la liga. Canal 28, Daniel Romero Reyes.